Si todavía estamos en pandemia, ¿por qué disminuyeron los enfermos graves por COVID-19? Porque la mayoría estamos vacunados, por eso es importante mantener al día nuestras dosis de refuerzo. Actualmente se dispone de la vacuna Vivalente, una nueva y mejorada inmunización que protege contra el COVID-19 original y contra la variante Omicron. ¿A quiénes se le administra la vacuna Vivalente? A adultos desde los 60 años, personas inmunosuprimidas, personas con enfermedades crónicas, personal de salud y otros grupos objetivos que se sumen al calendario de vacunación. Esta vacuna se administra como una dosis de refuerzo, que puede corresponder al primero o segundo refuerzo, según las dosis previas que tenga la persona. Ingresa a mensal.cl y revisa cuándo debes vacunarte según el calendario de vacunación. Mantén al día tus vacunas, así evitarás enfermar gravemente por COVID-19.